Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Déjame, antes de meternos ya con el felón, que dé las gracias a todo el equipo de Distrito TV, especialmente y a la cabeza, Rosana y Rojo, porque todos estos días que he estado regular me han apoyado mucho y me ha hecho mucho bien. Así que muchas gracias a todos. Y ahora vamos con el felón. Pues queda dicho y encantados de que estés tan recuperada y tan bien. Cuéntanos, Carmen, ¿qué te parece eso de que el presidente te argumente utilidad pública? ¿Qué cosa de utilidad vamos a obtener todos nosotros? Nosotros ninguna. Es que yo creo que lo de la utilidad es que era privada. Es utilidad privada, suya, particular. ¿Por qué? Pues porque esto le va a permitir, bueno, pues seguir no sé cuánto tiempo. No tengo todavía la bola de cristal. Yo creo que la economía le va a hacer mucho daño, pero no metemos ahora esta variable, ya lo veremos. Lo que él cree es que esto le va a permitir pues seguir en la Moncloa, que es su única obsesión y por lo único que parece vivir, ¿no? Que es lo que sea, como sea, pues ese plato de lentejas que decías tú o un plato de ostras, da igual. El caso es que yo sigo aquí con mi Falcon, con mi historia, mi mujer ganando una pasta por aquí, por allá. Y esto es lo único que a Sánchez le importa, la propaganda, el ayer era la estrella y todo oscuro y él enfocado. Esto es Sánchez, ¿no? Es un... No sé quién decía hoy, me parece que Bustos le decía, es con aspecto de zapatero, ¿no? Porque ya se le está viendo cara de zapatero, pero relleno de Pablo Iglesias. Pues yo creo que esa es una gran definición de este hombre. Y si teníamos alguna duda de que lo iba a hacer, a pesar, fíjate, a pesar de que el 61% de los españoles están en contra. O sea, solo el 29,5% están a favor. De esos que están en contra, el 55% son votantes, o sea, de sus votantes, de sus propios votantes. Todo la plana mayor del Antiguo Testamento del PSOE en contra. El Tribunal Supremo, la Fiscalía, en fin, el ambiente general, ¿no? Pues le da igual. Le puede más estar ahí, seguir en Moncloa, caiga quien caiga y pase lo que pase. Y el problema es que ahora va a querer dar el segundo paso, que va a ser cambiar todo lo que tenga que ver con el delito de sedición, por si acaso, pues también se puede traer a los exiliados. ¿Y qué te parece eso, de que el indulto esté condicionado a no volver a delinquir? ¿No parece un poco inocente? Por supuesto, si usted comete un delito, pues se irá por usted, ¿no? Bueno, claro, si vuelven a cometer... Es que no sé por qué eso que se ha dicho de que es reversible. No, no, si estos señores vuelven a cometer el delito, pues volverán a ser juzgados y, en su caso, condenados. Toda esta palabrería de la concordia, de todo esto de Iván Redondo y su equipo, de los pots amarillos, de toda esta palabrería vacía, hueca, que ninguno de esos conceptos está ni siquiera en la Constitución. O sea, pero ¿de qué? La magnanimidad. Todo esto se lo ha inventado Sánchez, porque es retórica pura para rellenar todos esos minutos que tiene que rellenar para no decirnos que está cometiendo una de las mayores, diría yo, tropelías que puede cometer un presidente del gobierno contra su pueblo y contra la Constitución y contra el sentido común y contra todo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora si podemos, pues, todos esos recursos que se van a presentar, si pueden llegar a algún sitio, pero él va a seguir, va a seguir, porque es que además ya se sabe que el siguiente paso va a ser cambiar el delito de sedición y vamos a ver qué consiguen para que estos que están fuera vuelvan. Y una cosa muy importante que se está destacando poco, por lo menos por parte del gobierno y sus camarillas, ¿no? Que es que a estos sediciosos son también malversadores de fondos públicos y también que ellos, porque, vamos a ver, siguen inhabilitados, pero también les han indultado y por eso están en la calle del delito de malversación. Este gobierno que venía a limpiar este país, a que este país estaba lleno de corruptos, que había que echar a Rajoy porque era un partido de corruptos, bueno, pues acaba de indultar a unos grandísimos corruptos que se gastaban el dinero público en todas estas artimañas suyas para llegar a sus fines. O sea, mientras no pagaban a las residencias, no pagaban a las farmacéuticas, no han hecho una ley que beneficie a sus ciudadanos en los últimos cinco, seis, siete años, pero también les han indultado de malversación, que eso no se le olvida a nadie. Pedro Sánchez justificaba estos indultos diciendo que era el único modo de aplacar las ansias de los separatistas, pero qué cara se le quedará cuando estos sigan dando pasos y vayan, bueno, ahora la mesa de diálogo y se fotografía usted con Junqueras, luego el referéndum de autodeterminación y así sigan pidiendo cosas. Bueno, es que ya se lo han dicho, se lo dicen todos los días, casi a todas horas, uno, otro, en catalán, en español y si pudieran también en inglés. Su fin está muy claro y si consiguen ese fin, buscarán otro, o sea, el nacionalismo es eso y el que no lo quiera entender pues es que está en otra cosa que es en la de me importo yo, mí, mí, conmigo y mi mismidad. Lo demás está ahí, si es que ni le han acompañado en los actos, o sea, es que ya no se lo pueden decir más claro ahora que en el Congreso ganando un poco de tiempo con la mesa de diálogo y con todas estas cosas a juegos malabares que se traen le van a sacar rédito en el sentido de que le van a aprobar algo que necesite, pues lo más probable que es lo único que busca Sánchez, seguir, seguir ahí hasta que ya no pueda más. Pues veremos hasta dónde nos lleva todo esto. Carmen Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Gracias. Hasta luego. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted?